Ni una sola palabra Ni una sola caricia Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me parché No fuiste tú Por eso irás perdón Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Y fui yo, lo sé Por eso irás perdón Ni una sola palabra No más besos a la vida Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Perdóname No hay manera ni forma No hay manera ni forma No hay manera ni forma